Les quería decir que hay mucha gente que no es académica, que no está en el ámbito universitario y que hace investigaciones muy importantes. Yo estoy pensando, la señora, esta amiga que hablamos, María Laje, que se pasó la vida recorriendo cementerios, fotografiando cementerios, tiene un archivo impresionante, y otros autores que tienen blogs que son interesantes. Por ejemplo, hay un señor que se llama Orlov, que tiene un blog muy bien organizado, pero la mayoría de lo que hay en internet deja mucho que desear, porque no tiene muy buena calidad o se limitan a copiar una página con la otra. Pero quería aclarar que también hay en internet sitios muy buenos para explorar. Pero bueno, lo primero que aparece arriba de todo carece de interés. Pero si uno empieza, Lisandro Orlov, si uno empieza a buscar, encuentra páginas muy buenas, con imágenes importantes que antes eran inconceguibles, hay que valorar eso en internet. Es muy bueno. Pero lo que, como decía Oscar de Massi, lo que falla es la interpretación. Tenemos mucho material visual, audiovisual, pero lo que nos falta es interpretar ese material. Porque no se limita a subir una imagen a internet, sino que hay que interpretarlo, analizarlo, eso es más difícil. Bueno, patrimonio material e inmaterial. Ustedes saben que hoy día se considera que las festividades, la gastronomía, y un sinfín de actividades humanas que no tienen que ver con la materialidad de un edificio, también es patrimonio cultural, ¿no es cierto? Que se llama así. No es mi especialidad, pero patrimonio inmaterial también participa de la realidad del cementerio, del cementerio moderno. Y ustedes van a ver que hay, especialmente en Italia, que siempre es un cementerio di verano de Roma, es un referente, empiezan a organizar folletería y actividades relacionadas con este patrimonio inmaterial. Por ejemplo, se visitan tumbas de la historia del cine italiano, haciendo un guión curatorial que es interesante, que tiene que ver con lo inmaterial, porque hablamos de patrimonio fílmico, televisivo, teatral, y visitamos la materialidad del monumento. Que a lo mejor la materialidad del monumento, pensemos en la tumba de Marcello Mastroianni en Roma, es una tumba más, uno la va y decepciona en cuanto a la monumentalidad de su obra, cuando va a la tumba, ¿no? Es una tumba en tierra con una simple lápida. El patrimonio inmaterial es evocar también toda la obra de los protagonistas que están enterrados ahí, a la Vittorio Gassman. La Vittorio Gassman está en un sepulcro en tierra común y corriente. ¿La de Borges? La de Borges, bueno, en Ginebra, que tiene una lápida que dicen que tiene un valor simbólico importante. Pero bueno, lo que les quería decir, patrimonio inmaterial o patrimonio material. Y quería hacer esta reflexión, porque voy a hacer un capítulo un tanto controvertido, que voy a tratar de aminorar en el libro. En muchos países donde es muy importante el patrimonio inmaterial, las festividades, la actividad del cementerio, la vida que hay en el mismo cementerio, la música, la danza, la gastronomía, cuando vemos el patrimonio material, si lo comparamos con el canon europeo occidental, a veces nos puede decepcionar. Entonces, yo creo que ahí podemos ver una especie de oposición. En países o en ciudades donde el patrimonio inmaterial es muy importante, el patrimonio arquitectónico o escultórico, hay veces que como que nos falta entender, porque hay una emulación de cánones occidentales, no sé si usar la palabra fallida. Entonces, yo me he pasado en el cementerio de Cochabamba, ver panteones con gran inversión de dinero en revestimientos, en mármoles, y el gusto es dudoso. Claro que esta es una apreciación subjetiva, no puede ser una apreciación subjetiva, pero recorriendo los panteones más lujosos, podríamos decir, más ostentosos de ciudades latinoamericanas, andinas, donde el patrimonio inmaterial es muy importante, el patrimonio arquitectónico es como que nos deja esperando. No sé si fui claro. Entonces, esto nos pasa recorriendo Cochabamba, nos pasa recorriendo el cementerio de La Paz, nos pasa visitando esculturas, patrimonio escultórico, donde vemos bustos dorados. En este caso, a un director de la oficina de inteligencia, de los espías de Bolivia, vemos mucho dorado, mucho bronce, mucho porchelanato, digamos, falso mármol, y como contraste vemos, que esto siempre todo tiene sus luces y sombras, vemos que hay un patrimonio inmaterial muy destacado. Y ahí hago el contraste, porque en los cementerios nuestros, o de Occidente, o de Europa Occidental, que casi no va nadie a honrar a sus antepasados, vemos un patrimonio arquitectónico y escultórico importante, pero no vemos a nadie honrando a sus abuelos. Pasa lo contrario en los cementerios de Bolivia, de Perú, del noroeste argentino, donde la gente sigue honrando a sus antepasados, no como nosotros que los olvidamos. Primero los tiramos a un geriátrico, después que se murieron, nos olvidamos de ellos para siempre. Bueno, eso es en Occidente, en Occidente que el Papa siempre lo recuerda. En muchos países andinos o de tradición indígena, se da la situación opuesta. Podemos ver el caso del cementerio de La Paz, que hay un mundo de gente, para nosotros no puede parecer increíble, no se puede circular. No se puede circular de la cantidad de gente, músicos, procesiones, gente que va a comer, a compartir con sus difuntos una comida, con abuelos, hijos, nietos, ¿no es cierto? Entonces se da este fenómeno que nosotros hemos perdido. Nosotros, me refiero a Argentina, por su tradición europea, y también Europa Occidental, por supuesto. Donde vamos a ver cementerios vacíos, a tal punto que muchos turistas, para buscar un momento de relax, se van al patrimonio funerario, porque no hay nadie. Vas a los cementerios de Florencia, que son fascinantes, no hay nadie, hay poca gente. Roma, cementerio de Iberano, cementerio monumental de Milán, con grandes monumentos escultóricos y arquitectónicos, pero sin gente. En cambio, en los cementerios andinos, o del noroeste de nuestro país, vamos a ver esta cuestión del dinamismo que tiene el cementerio en cuanto a patrimonio inmaterial. No sé si fui claro, no me quiero esplayar demasiado, porque después en cultos populares vamos a hacer hincapié en esta cuestión. Entonces, tumbas, patrimonio material, de dudoso gusto, espero que nadie se enoje, pero al contrario, vemos una gran vitalidad en cuanto a las honras que hace el boliviano, el peruano, el ecuatoriano, el mexicano, sus antepasados. ¿No? Y bueno, esto conlleva toda una industria alrededor del cementerio. Alrededor de un cementerio andino, si es una gran capital, hay un gran movimiento. No son negocios que están sobreviviendo como los que están alrededor de la Chacarita. No es cierto que están ahí moribundos. No, en los cementerios andinos hay toda una serie de locales de gran prosperidad. Gastronomía, flores, nuestros puestos de flores en los cementerios de Occidente vegetan, ¿no es cierto? Porque la ofrenda floral ya es inexistente, casi. No quiero exagerar, pero me parece que es así. Por lo menos, comparando 40 años a esta parte, los puestos de flores en los alrededores de la Chacarita, una actividad en contracción, muy por el contrario a lo que sucede en los cementerios cuyo patrimonio inmaterial es importante. Cementerio sandino. Entonces, por eso hago ese fuerte contraste o donde hay una población indígena o mestiza importante, ¿no? Caso también se da en México. Por supuesto, México, el Día de los Muertos, es célebre y ustedes lo saben muy bien, especialmente la gente de arte y de turismo. Entonces, esto es lo que quería aludir a lo patrimonio inmaterial. Y también a otra cuestión que está entre lo material o inmaterial, que son los monumentos efímeros, ¿no es cierto? Nosotros lo hemos mencionado cuando hablamos de ese medio siglo que tuvimos en Buenos Aires sin monumentos materiales. Desde la pirámide de Mayo del monumento a San Martín hubo 50 años donde lo que se hacían eran monumentos efímeros, catafalcos, que se armaban y desarmaban para cada festividad. Y en los cementerios donde el patrimonio inmaterial es muy importante, también tenemos estos monumentos efímeros, ¿no? En donde se comparten alimentos, en donde en estas festividades se construyen monumentos que después van a desarmarse. Entonces, es muy importante el patrimonio efímero para investigar. En cuanto a patrimonio inmaterial en nuestro país, en Argentina, si recorremos el interior, vamos a encontrar que se honran en determinadas festividades, se honran personajes de cultos populares, en monumentos que pueden ser, estar arraigados en la tradición europea, como por ejemplo el cementerio de Salto, el monumento a Pancho Sierra, que fíjense que puede sorprender en el sentido que uno espera encontrar un culto popular con elementos de arte popular más marcados. Y el monumento a Pancho Sierra sorprende porque es un monumento neoclásico, casi de gran calidad escultórica, pero es una excepción. En general, cuando nos referimos a cultos populares o a patrimonio inmaterial, en nuestro país también cuando vemos el monumento funerario, vamos a ver en la Chacarita el monumento a la hermana Irma, por ejemplo, Irma de Maresco, que es un monumento con cierta dignidad y que hay una inmaterialidad en las festividades que cada vez se restringen más, es un culto que está en contracción. Lo que vamos a ver en cementerios del noroeste que también aparecen manifestaciones que se nos van del canon occidental que tanto hemos desarrollado en los minutos anteriores, neoclasicismo, romanticismo, ahí se nos cae esa clasificación porque encontramos otro tipo de manifestación que tiene más que ver con el culto popular o con la inmaterialidad. Y ahora por eso quisiera hablar de algunos cultos populares y cuáles son sus formas de monumentalizar, digamos, en el siguiente video. Gracias.